¡Feliz señora, de verdad! Tenemos nueva sección, le damos la bienvenida aquí a Cerca de Ti al Dr. Abraham Zuniga, él es gastroenterólogo y sobre todo, ¿sabes por qué señora? Que vamos a traer temas que nos incumben a todas nosotras, la obesidad. Así es doctor, bienvenido, un fuerte aplauso por favor. Todos aquí en Cerca de Ti estamos contentísimos, doctor, que nos acompañe más porque esto del tema de la obesidad nos atañe tanto a hombres como a mujeres, jóvenes o viejos. Doctor, bienvenido. Gracias, pues ¿qué les puedo decir? El tema de la obesidad hoy en día es un tema de todos los días. Tenemos muchos problemas, muchas enfermedades derivadas de la obesidad, presión arterial alta, diabetes mellitus, problemas de cadera, etcétera. No hay una enfermedad en que la obesidad no esté inmiscuida, entonces estamos aquí para informarles sobre eso. Doctor, eso de informarnos nos llama mucho la atención. ¿Has escuchado que si el primo de un amigo, que si un amigo que se operó, que qué podemos hacer? Nos hemos tomado y se lo digo de veras personal, de todo, tomado, untado, bebido, bueno, para bajar de peso, pero ahora una nueva alternativa es la cirugía de obesidad. Así es, la cirugía de obesidad hoy en día es un tema en el cual tenemos realmente toda la información que ustedes puedan necesitar para que nos visiten. Es un tema en el que hemos visto que la dieta, el ejercicio, la toma de medicamentos no tienen los resultados que todas las personas están esperando. Entonces, por eso que la cirugía tiene un éxito y no solo en la pérdida de peso, sino también en la mejoría o la resolución de sus enfermedades. Pacientes que son diabéticos abandonan sus medicamentos y sus niveles de glucosa se normalizan. Y tenemos pacientes de presión alta que también su presión acaba por normalizarse. Y así con todas las enfermedades tienen una mejoría o una resolución. Doctor, ¿quiénes son los candidatos? Bueno, nos llama muchísimo la atención porque ¿quiénes son los candidatos que podemos hacernos este tipo de cirugía? Nosotros hablamos en una relación de peso y de estatura y se toma un índice de masa corporal que es a nivel mundial y entonces tenemos reglas que nos dicen arriba de un índice de masa corporal de 35 o de 40 o a veces también lo tomamos personas que tengan 30 o 40 kilos a partir de ahí, pero que tengan alguna enfermedad. Doctor, tenemos diapositivas muy interesantes. Por favor, si las podemos comenzar para que usted nos vaya explicando y eso nos ayuda a toda la gente que nos está viendo en casita. Así es. Comenzaríamos, por favor. Bueno, la cirugía de obesidad tiene un éxito porque nosotros si vemos algunas estadísticas muy sencillas y en el 2014 hablamos que a nivel mundial hay más de 190 millones de personas con sobrepeso y de ahí alrededor de o más de 600 millones de obesos. Nosotros en México tenemos el primer lugar en obesidad infantil. Sí, vamos a la siguiente, por favor. Estamos viendo más procedimientos quirúrgicos, doctor. Nosotros tenemos hoy en día una amplia gama, variedad de procedimientos quirúrgicos desde lo que es en la actualidad lo más común que es la manga gástrica, es la cirugía que más se hace ahorita a nivel de Estados Unidos y México, el bypass gástrico, la banda gástrica, el mini bypass que son básicamente las principales cirugías que se están haciendo a nivel de México y a nivel mundial. ¿Qué más podemos ver? La siguiente, por favor. Aquí estamos viendo la cirugía de obesidad, ¿verdad? Nosotros aquí hace varios años ya se acuñó un término que es la cirugía metabólica, que esta cirugía no solamente hay una mejoría de la obesidad con la pérdida de muchos kilos, sino que también la diabetes mellitus, una enfermedad que es de todos los días, todos tenemos un familiar que es diabético, un conocido. Entonces hay pacientes que dejan sus medicamentos, que se normaliza su nivel de glucosa y estas cirugías, es por eso que se acuña el término de cirugía metabólica, una remisión, una normalización de los niveles del azúcar en los pacientes diabéticos. Porque pudiéramos pensar, doctor, que tienes diabetes, no te puedes realizar esta operación. Y sí, ¿verdad? Así es. Hay beneficios. De hecho, una indicación clara es llevar un paciente obeso o diabético al quirófano para resolver este problema de azúcar. Ok, muy bien. ¿Podemos ver la siguiente? Por favor. Esta es una imagen muy clásica donde nosotros sabemos que tanto el azúcar asociado a la hipertensión arterial va a traer problemas de diálisis, de amputación de miembros o de pérdida de la vista, todos conocemos un paciente diabético que ha tenido estos problemas, entonces aquí uno de los, el nieto le dice a su abuelo que por qué él no se hizo un bypass o una cirugía de obesidad, una cirugía metabólica, donde nosotros podemos tener una normalización del azúcar y abandono de los medicamentos y evitar perder la vista, evitar llegar a diálisis, a hemodiálisis, todos conocemos estos términos, o llegar a una amputación de un miembro. Doctor, también me llama la atención más adelante el doctor aquí en la siguiente positiva, trae testimonios, ¿verdad, doctor? Así es, vamos a ver algunos casos de algunos pacientes que han tenido mejorías de sus... Tenemos, por ejemplo, a la paciente María Guadalupe, ella es originaria de aquí de Zacatecas, este, esta paciente, bueno, ya casi sexta década de la vida, diabética, podemos ver la siguiente, por favor. Esta es una, ahí vemos el cambio, es una paciente que esperamos una pérdida de peso alrededor de un año y medio, ahí llevaba, tenía seis meses de cirugía y había perdido 35 kilos, y desde que se operó, ella abandonó sus medicamentos del azúcar, al día siguiente de la cirugía, sus niveles de azúcar habían sido, ya está, en niveles normales. Impresionante, trae otro testimonio, ¿verdad, doctor? Sí, así es, si podemos ver la siguiente, por favor. Ajá, está impresionante. Este es los datos de la señora María Guadalupe, donde su peso era de 120 kilos, ella se operó en febrero de este año y seis meses después había perdido por lo menos 35 kilos y de tomar medicamentos que nosotros conocemos, metformina, glibenclamida, muy conocidos, abandonó por completo todos sus medicamentos. La siguiente, por favor, trae más, doctor, eso me encanta porque son testimonios reales. Ella es una contadora de Coahuila, la señora de Uvigen, ella pesaba 106 kilos, diabética, hipertensa, ya con uso de medicamentos como insulina, que todos los conocemos, ambodipin, no termizartan, son medicamentos de uso común para la gente y revisamos la cirugía este año en julio del 16, vamos a ver el resultado, hasta ahorita la paciente llevaba más o menos cuatro o cinco meses, vamos a la siguiente, por favor. Ella, su peso inicial, entonces ahorita a tres meses ha perdido ya 24 kilos, sus medicamentos, abandonó insulina y medicamentos de la presión. Doctor, impresionante la imagen, o sea, hasta cambió, se ve rejuvenecida totalmente, doctor. Vamos, si gustan, a la última imagen. A la última, ok, perfecto. Esta es una paciente de manga gástrica, que es la cirugía que se está haciendo actualmente más, a nivel mundial, ella es una paciente del Distrito Federal, ella pesaba alrededor de 110 kilos, acudió con nosotros, le hicimos una manga gástrica y bueno, pues ahí están los resultados, ¿verdad? Están los resultados visibles, doctor, y sobre todo seguros. Así es. Estas cirugías, estas cirugías cada vez son más comunes y más seguras, ¿verdad? Así es, la instancia es prácticamente de una noche de hospital, es una cirugía de mínima invasión, ya que hacemos heridas muy pequeñas, son cuatro o cinco orificios de un centímetro y la recuperación es muy, muy rápida. Muy rápida, doctor, de verdad, muchísimas gracias. Estamos muy contentos que usted pueda contribuir con la salud de las mujeres y de los hombres zacatecanos y sobre todo porque ese temor y ese rumrum de la obesidad siempre a todos nos trae. Así es, es una cirugía muy segura, estamos capacitados y ahí están los resultados. Muchísimas gracias, doctor, lo queremos seguir aquí teniendo en Cerca de Ti con estos temas importantes de salud, ¿le parece? Sí, así es, yo encantado. Muy bien, muchísimas gracias, él fue el doctor Abraham Zúñiga, nuestro gastroenterólogo aquí en Cerca de Ti y nosotros continuamos con más.